Seguimos en alerta hasta el día de mañana, estamos esperando que ingresen frentes de tormenta con agua y algo de viento también en el transcurso de la noche madrugada de hoy y se extenderían desde el sudoeste hacia prácticamente toda la provincia en el transcurso del día de mañana, con lo cual el servicio ha mantenido el alerta para mañana también. En lo que corresponde al día de hoy, nos ha pegado aquí sobre todo en el área metropolitana, nos ha pegado más que nada vientos y hemos tenido una lluvia importante, interesante por el milimetraje, a diferencia de prácticamente toda la provincia donde el milimetraje fue muy bajo, con excepción de Hermoso Campo, con 50 milímetros y otra localidad que ahora no recuerdo que estábamos también con alrededor de 50, pero después el resto muy bajito en lo que fue este primer ingreso de frentes de tormenta. Vamos a ver cómo se comportan los de la madrugada, que seguramente van a dejar algo más de agua que es más que bienvenida. No obstante, aquí en el área metropolitana el problema estuvo dado más que nada por el fuerte viento, las ráfagas de viento que afectaron toda la zona y nos generaron muchas complicaciones en varias localidades. En el caso de Barranqueras tuvimos voladuras de techo, cables cortados, muchos árboles caídos, pero lo más llamativo y preocupante sobre lo cual se está trabajando es el tema de voladuras de techo en las zonas del Náutico, el barrio 2 de Abril, donde a priori nos dice la gente de defensa civil del municipio de Barranqueras que estarían afectadas unas 40 familias. También tienen algunos casos dispersos en la localidad, pero están trabajando todavía, con lo cual todos estos datos son provisorios. Y en el caso de Puerto Vilelas, estábamos en contacto con el intendente, también situación similar, voladuras de techo, cables cortados y árboles caídos. La zona con mayor afectación para ellos fue la zona de la Explomo, el barrio Capelín y el barrio Cooperativa, donde tienen varias voladuras de techo, además de los cables cortados, los árboles caídos, y tienen un caso de voladuras de techo en el lote 23 y otro en Palmarcito, con lo cual se está trabajando directamente con asistencia coordinada a través del desarrollo social de la provincia para hacer las contenciones correspondientes a estas familias. Y en los dos casos los municipios están trabajando directamente en sus jurisdicciones. En el caso de Resistencia, tenemos muchos árboles caídos, estábamos en contacto con el subsecretario de Protección Civil de Resistencia, y nos comentaba él de que, bueno, estaban trabajando sobre todo por el tema de árboles caídos, era una gran complicación por la cantidad de árboles que habían caído, como así también muchos cables cortados. También tenían algunos casos de voladuras de techo, están trabajando sobre eso, ellos están haciendo los relevamientos, también van a trabajar de manera directa con desarrollo social de la provincia para la asistencia y contención de las familias. Y en el interior provincial, el caso que tenemos es de Gancedo, donde también el viento, o sea, estamos hablando de 5 milímetros caídos, pero el fuerte viento le provocó voladura de algunos techos, la voladura del portón de una escuela, la afectación de un galpón. Es decir, el viento fue el problema básicamente en todas las localidades, independientemente del milimetraje que le pueda haber caído. Y eso es sobre lo que se está trabajando en estas horas en todos los municipios, y se está coordinando automáticamente con desarrollo social de la provincia para las contenciones importantes. Perfecto, perfecto. Bien claro, bien claro, subsecretario en sus conceptos. Consultarle con respecto a la cuestión de caída de árboles que afecta, por supuesto, al tendido eléctrico y al mismo tiempo como consecuencia al suministro de servicios de energía. Las localidades más afectadas en ese sentido. Mirá, por sobre todo aquí en el área metropolitana es donde más conocimientos tenemos, por lo que estuvimos hablando con los chicos de Protección Civil del municipio, como también de Vilelas y Barranqueras, no es toda la localidad, sino son algunos barrios, algunas zonas donde han caído árboles, donde han caído postes de luz, y la gente de ese CHEP está trabajando con todas sus cuadrillas para tratar de reponer de la manera más rápida posible el servicio de energía eléctrica. Pero tengamos en cuenta que el evento está terminando hace muy poquito tiempo, con lo cual los trabajos todavía no están en un gran avance porque se comenzó a trabajar y tengamos en cuenta la gran cantidad de eventos de ese tipo que tuvieron en distintos puntos de cada una de estas localidades. Lo cual va a llevar todavía un tiempo más, pero se está trabajando de manera muy importante a través de ese CHEP para reponer cuanto antes del servicio eléctrico, por supuesto. Lo bueno también es, como usted está señalando, de que independientemente de la cantidad de milimetraje que haya caído de agua, no se da hasta el momento situaciones de inundaciones o de aguas que no puedan correr. Y no solamente estamos hablando del área metropolitana, sino también de distintos puntos de nuestra provincia. En ese sentido, por ahí hay que llevar un poco de calma también a la población, aunque como también lo ha indicado usted, son las primeras horas, luego los primeros minutos, si se quiere, luego de este temporal y previendo también de que se puede extender durante la madrugada y el día de mañana. Hay que tener también eso presente. Sí, sí, totalmente. Vos fíjate que, te repito, la localidad, o mejor dicho, el área con mayor milimetraje ha sido el área metropolitana. Estamos rondando los 70 milímetros. Todavía el dato oficial fino no se relevó, pero ya tenemos las mediciones extraoficiales que se hacen a través de distintos instrumentos. Entonces, tenemos ya ese avance. Si tengo en cuenta el contexto en el que se está dando el milimetraje nada más, diría que bueno que nos ha llovido esa cantidad, porque venimos con una sequía de más de tres años. Es más que bienvenida la lluvia. Pero te repito, la única área en la que nos ha caído un milimetraje importante, interesante, es el área metropolitana, el Gran Resistencia, básicamente. El resto de la provincia con milimetrajes muy bajos todavía. Así que bueno, vamos a estar ahí esperando todavía un poquito más para ver cómo evoluciona y ver qué más puede caer de agua, sobre todo hacia el interior provincial en el transcurso de la madrugada, que tanta falta nos hace. Esperemos de que sea sin tanta fuerza, sin tanta violencia de las ráfagas de viento para que no tengamos daños de ese tipo y bienvenida sea toda la lluvia que pueda caernos porque nos hace muchísima falta en todo el territorio provincial. Tal cual, totalmente de acuerdo. Y por último, subsecretario, bueno, consultarle algún tipo de recomendación hacia los vecinos y hacia los televidentes, teniendo en cuenta que por ahí evitar en lo posible sacar, por ejemplo, los residuos, las bolsas de basura. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido o cualquier otra situación que se dé? Mira, en este momento ya hemos tenido el evento de lluvia, ahora estamos en una situación de impas. Por supuesto que toda basura, todo residuo que se deje disponible, teniendo en cuenta los vientos, van a terminar en los desagües, van a terminar generando complicaciones en el caso de que tengamos lluvias importantes o que llueva de manera torrencial durante cortos periodos. Entonces lo ideal es no sacar esas basuras. Creemos de que eso el vecino lo tiene claro. Vamos a estar en este momento más que nada mirando un poco lo que puede generar en cuanto a vientos. Te reitero, creo que el agua es el elemento más importante y que todos estamos esperando que llegue al territorio provincial, pero sí también esperando de que no sea con vientos tan fuertes para que no nos generen las complicaciones que han generado hoy aquí en toda el área metropolitana, por sobre todo, y en la zona de Gancedo en particular, con algunos destrozos por ese fuerte viento justamente. Gracias. Gracias.